Soy Sara Osuna, formo parte del equipo coordinador del Eje 1 y desarrollo mi trabajo docente e investigador en la UNED, concretamente en la asignatura Comunicación e Educación de los grados de Pedagogía y de Educación Social. En este eje vamos a desarrollar, a reflexionar, a desmenuzar todo lo que tiene que ver con las políticas públicas en materia de Educación Mediática y de Competencia Digital. De alguna forma, la sociedad tiene una evolución producto del desarrollo de las tecnologías digitales y desde las instituciones educativas y exactamente desde las políticas educativas se debe dar una respuesta acorde a las necesidades de esta nueva sociedad digital. Soy Agustín García Matilla, profesor de la Universidad de Valladolid y coordinador, uno de los coordinadores del Eje 1 sobre Políticas Públicas, Educación Mediática y Competencia Digital. Uno de los planteamientos que hacemos en este eje es recoger las necesidades de la sociedad civil en el campo de las tecnologías de la información y de la comunicación. Es muy importante ver cómo en todos estos años ha habido aportaciones relevantes en el campo del cine y la educación, televisión y educación, publicidad y educación y resulta relevante el que veamos hacia dónde debemos caminar en el desarrollo de estos contenidos en el siglo XXI. Hola, soy Roberto Aparisi, profesor de la UNED. Llevo la línea de comunicación y educación, he creado esta perspectiva desde hace 30 años y es el momento de los grandes cambios. Esto lo vamos a pensar en este Congreso donde coordino junto con otros compañeros el Eje de Políticas Públicas, Medios de Comunicación y Competencia Digital. Todo lo que hemos visto en estos años ha sido importante, pero es insuficiente. ¿Cuáles son los nuevos desafíos que tenemos para el año 2020-2025? ¿Cuáles son los nuevos interrogantes? De eso y mucho más vamos a hablar en este Congreso. Os esperamos. Soy Alfonso Gutiérrez, profesor de la Universidad de Valladolid en el campus de Sogovia y otro de los coordinadores de este eje sobre políticas educativas. Un eje en el que queremos poner de manifiesto, como han dicho mis compañeros, la necesidad de adaptar las nuevas políticas a los nuevos tiempos, a las nuevas formas de consumir, procesar, transmitir información. Pero también queremos abordar aquí, en este Congreso, la necesidad de implicación de todos los sectores responsables de una u otra forma, públicos o privados, en lo que sería la educación mediática como parte de la educación ciudadana necesaria para vivir en el siglo XXI. Sabemos que solo con la implicación de los responsables de comunicación, solo con la implicación de los responsables de las políticas educativas de los distintos países, va a ser posible educar unos ciudadanos que sean libres y responsables en un mundo interconectado, en un mundo donde la información puede convertirse en desinformación si no hay una adecuada educación de por medio. Necesitamos vuestra implicación y vuestra participación activa. Solo con vuestras aportaciones podemos construir conjuntamente el conocimiento del que nos beneficiemos todos. Puedes seguir este curso, estés donde estés. Siéntete corresponsable del curso, del MOOC. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!